Wilmer escribió, escogió un Twitter, Henry escogió otro y yo escogí otro, entonces este es el de Wilmer y es un videíto, mira está, besito, lo que hablamos antes, Wilmer está... Pero no podemos poner la respuesta venezolana, la respuesta venezolana, ahora la respuesta venezolana, mira, ahí está, mira, hay en el cachetico, hay piquito también, mira tú, ¿qué opina el señor Saca de esto, de la respuesta venezolana? Yo puedo creer que está bien, todo está bien, ¿me permiten ser un tipo hoy liberal? Sí, claro, yo permito todo mientras existe el respeto primero por parte de nosotros, ya está. Perfecto, todo vale, vale todo, como dicen. No, 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 no. Yuri, ¿qué opinas de la respuesta venezolana? No, 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 no. La respuesta venezolana ¿Quiénes son? Yo no sé quiénes son ¿Quiénes son, Wilmer? No lo ves ahí, Vale, por favor Pero dime tú quiénes son, porque a lo mejor no se ve bien ¿Cómo que no se ve bien, Vale? Es Daniel Sarkos Y un muchacho youtuber Llamado Maracón ¿Ese es Daniel Sarkos? Claro, Vale Y nada de la gente ¿Sabes que Daniel es juguetón En ese sentido? Obviamente está Digamos, no burlándose Pero está haciendo un poco de comedia Con eso Y pues, dile que La productora, nuestra productora que nos ruede de nuevo A ver Que es justamente En Animus Jocanti Fíjate, ahí viene la otra parte Fíjate, es pan y lo Ah, mira tú ¿Qué nos lo conocía con ese corte de cabello A Daniel Sarkos? Eso es lo que se llama una buena producción Lo que pasa es que Lógicamente entramos en el juego De De hacer la sátira de todo Claro La parodia de ese asunto La parodia Perfecto Pero bueno Eso es lo que Wilmer para hablar de esto ¿Y qué fue el que escogió Henry Saka? ¿Cuál fue? Dice Alberto Rabel Periodista venezolano Investigadores de Harvard Y el MIT Que es el Michigan Instituto de Tecnología El Instituto de Tecnología de Michigan Desarrollan Una mascarilla Que se enciende Cuando detecta El coronavirus Maravilloso eso Gran avance de la ciencia Eso sí es una maravilla Pero será que se enciende con candela O se enciende No Enciende una señal Enciende una señal Me obligan a interpretar el Twitter Lo voy a interpretar Por favor Se enciende Buena interpretación Y el Twitter Se enciende Y el Twitter Ahora vamos con el tweet Con el tweet De nuestro La Dice No entiendo esa cosa Esa letra azul Se me difumina En España dice La arroba policía Desde En España A dos mujeres ¿Ah? ¿Dónde? Léelo por favor Léelo En España En un lugar de España Este Detienen a dos mujeres Como presuntas responsables De un delito De tráfico de drogas Se Les encantó 51 Papelinas Papelinas Y 32 De carina Y el resto De heroína Una de las Una las portaba Debajo de la mascarilla Sanitaria Y la otra En la ropa interior Yo creo que las descubrieron Porque la que traían Las mascarillas Venía eufórica Eufórica ¿No? Entonces por eso En la ropa interior Se le puso eufórica Eufórica también La conclusión No son buenas traficantes Gracias a Dios Una se la quería oler Y la otra Se la quería comer Estas dos chicas Están jodidas Punto Pero que loco Hasta donde llega El tema De todo esto Utilizar Lo que está sucediendo En el mundo Para una causa Definitivamente Y esto ya Para despedirnos Porque esto Fue una especie De sábado sensacional Pero esperate Ganó el tweet De Henry Porque fue más Digamos Digamos Esperanzador Uno En segundo lugar Tuvo connotación científica Y muy actual ¡Suscríbete al canal!